y yo estoy llegando a mi casa me tiraron Entonces, cuando me tiraron los tiros, yo ahí, donde están, estamos recuperando eso. Yo me di un golpe en el pecho, vinimos aquí y no nos quisieron coger la pereja ayer. Hoy vinimos, entonces, los muchachos lo entran ahí. El que tiró los tiros está ahí en el Ministerio Público, el que nos sentaba ahí, que lo trajo. ¿Cómo se llama? Se llama Joel y yo tengo una copia. ¿Cuál es el problema entre ustedes? ¿Cuál es la situación entre ustedes? Nosotros veníamos de arriba ayer, de Coava, y cuando veníamos bajando, en la Tierra del Mago, uno jala un cuchillo. Entonces, el hermano mío se le monta, y cuando va para arriba, el que sale el cuchillo, sale corriendo. Entonces, el otro viene a hacerle frente. El hermano mío le tiró una copia. Nos vamos tranquilos, yo me lo llevo. ¿No es verdad? Cuando llegamos a la casa, yo voy con un carro con el papá, y con dos gente más, y nos tragan tiros llevando a la casa ahí mismo. Entonces, nosotros vinimos a poner la querella, y ellos nos hicieron hacer daño. Nos mandaron para arriba. Fuimos al hospital, un diagnóstico médico. Entonces, ahora lo traen aquí, y ahora nos dejan pasar, porque vienen que pasar por acá. ¿Qué ha desaltado esta situación? No, nosotros queramos que resuelva. ¿Pero qué ha desatado esto? ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes? ¿Por qué es? Bueno, él te salió un teléfono. ¿Por qué conflicto? Él salió un teléfono una vez. Él vino y me metió por eso. ¿Dónde se metió por el teléfono? Me metió por el teléfono. Fue yo callándomelo. Cuando yo bajo, él lo que me dice cuando sale, me tuviste que devolver mi teléfono, y como quiera te voy a dar el problema. Cuando yo tuve el problema ayer, con el que me jaló el cuchillo, fue el muchacho del teléfono. Se llama Murphy de los Santos. ¿Ese andaba manejando el carro? Claro. Mi papá se llama Niño, trabaja en el mercado, y él es Joaby Moya. Y hay un tío de él también, que se llama Chichilo. Chichilo se llama, tiene un colmado y un chiringo allá arriba, que me jaló un cuchillo ayer también, en el frente de mi casa. ¿A quién tú responsabiliza entonces? A Joaby. A Joaby Moya y a Niño. ¿Cómo es tu nombre? El hermano Rosario de Jesús. ¿Y el tuyo? El hermano Rosario. ¿No lo hacen ustedes? Gracias.